¿La vas a apagar con eso, con la boca? Sí, con la boca. Sí, con la boca. No, no, no te vas a clavar. ¿Eh? Nomás le mueres un poquito ya. Eso, listo, ¿se mete? Ahí va, sí. Ahí lo puedes. Estas son las mañanitas, te quedo con tu feis a mí. Tira la de ese. El día de tu santo, que nos sentamos aquí. Que un año. Despierta, manzón, despierta. Sí. Qué pasón, tonto. Y lo vi. Capi verde tuyo. Capi verde tuyo. Capi verde tuyo. Que limita. No, no, que le suple. 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 Dale una mordida pequeña, no te vas a clavar. Que le suple. No te vas a clavar. Ahí, ahí. Ahí, borde. Eso. Antes. Pátalo. No necesitaba que lo puche